¿Quieres conocer más sobre el sendero de los brujos? Entra a nuestra página oficial, el sendero de los brujos punto com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a tener en secreto otros datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de el sendero de los brujos en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal a todos? Los hablo con gusto de siempre desde el sendero de los brujos. Y bueno, vamos a empezar este programa. La verdad es que estaba yo estudiando unos temas. Me encontraré con este libro, que es las 355 preguntas y respuestas sobre la santería. Y entonces se me ocurrió también, bueno, ya referí a este libro, pero además lo vamos a hacer con el palo mayombe y así también ir estableciendo sus diferencias. Van a ser varios capítulos, pero va a estar bastante interesante porque vamos a ver las partes básicas para la gente que se va adentrando, las partes ya más avanzadas. Y sobre todo también vamos a hacer esa diferencia entre santo y palo mayombe, pero una diferencia de verdad, no aquella que nos han venido manejando, en donde parece que el palo mayombe es algo totalmente diferente, ajeno a lo que es la santería. La verdad es que no, pero bueno, vamos a ir viendo cuáles son realmente esas diferencias y esas igualdades. Quise, bueno, quería yo referir a lo que es el autor, pero no lo encuentro. Bueno, ya sabe, los números de contacto, por si quiere solicitar una consulta, en tarot, palo mayombe, santería, en IFA, en demodología, son 56 14 09 69 72 56 17 60 90 82. Y bueno, sin más, vamos a empezar. La primera pregunta que hacen aquí es, ¿cuál es el primer encuentro con la santería y o con el palo mayombe? Aquí nos dice qué es la consulta con un auténtico inicial. Yo iría un poquito más allá. ¿Qué es el palo mayombe en realidad? ¿Qué es la santería si nosotros nos vamos a un poquito más profundo? Palo mayombe es precisamente aquel vínculo y aquella relación que vamos a tener nosotros con nuestro entorno, con nuestro mundo, con todo lo que es la naturaleza. Hombre, yo la verdad ahí diría que el primer encuentro que nosotros tenemos con la santería y el palo mayombe es prácticamente desde que nacemos, seamos no religiosos, hayamos nacido o no en una familia religiosa. ¿Por qué? Porque lo sepamos o no, en IFA nosotros ya venimos antes de nacer acompañados de el eripín que es Orula, el destino de la creación y nuestro ángel de la guarda. Entonces nosotros ya tenemos un destino muy marcado, mucho muy marcado. Y el desarrollo con la naturaleza precisamente es lo que es el palo mayombe. ¿Qué es palo mayombe? Es esa comunión que nosotros tenemos con todo lo que hay en el mundo, de igual forma es y fa. Yo me atrevo a decir que desde que nacemos nosotros, estemos o no iniciados dentro de un culto, el culto de la religión, nosotros ya estamos en eso, porque fa abarca precisamente todo lo que es el mundo y de la misma forma palo mayombe. ¿Cuándo podría cambiar tal vez esto? Cuando uno se raya en palo mayombe, si ya uno se hizo su mano orula, aquí hay algún tema que yo quiero tratar con mucho cuidado, muchas pinzitas, debido a que si alguien conoce respuestas más profundas, las que yo pienso que voy a dar, entonces, por favor, ¿no? O sea, aquí es lo que yo creo en relación a la lógica en la cual yo me estoy basando. Bueno, se dice que cuando tú ya tienes, o sea, tu mano orula y te rayas lo que yo creo, se dice más bien lo que yo creo, entonces, por fuerza, ese destino, ¿qué pasa? Si tú mueres, mueres a esa vida, mueres a esa vida donde tú ya tenías tu mano orula, mueres a todo eso, ¿qué pasa? Entonces, al rayarte esa vida, ese destino, cambia. Porque esa persona que ya tenía mano orula, que a lo mejor venía con cierto signo, con cierto destino, ya murió, ya no está. Ya es una muerte, también espiritual, que va a afectar todo nuestro destino, absolutamente todo nuestro destino. Si escucha tal vez un babalado, también lo que yo puedo decir es que cuando te dan magorula y al hacerte IFA, pues ese signo cambia, ¿no? O sea, esto es lo que yo pienso en cuestión de IFA. Recuerden que no se babalado, tengo algún conocimiento, pero la verdad es que yo no lo sé. Vamos a preguntar a lo babalado de la casa para ver si es verdad o no lo que estoy diciendo. Entonces, aquí hay que tomar esto en cuenta. Si alguien tiene una respuesta diferente, si alguien tiene una respuesta que tenga un cierto grado de lógica diferente, si alguien tiene algún escrito, algo que pueda, digamos, darnos más luz, muchísimas gracias. La verdad, yo se los agradecería mucho y será muy bien recibido, pero por el momento yo sí pienso que cuando tú te rayas, ese destino por fuerza cambia. Puedo decir que yo primero también se mano grula y después de muchos años yo me rayé y mi destino inmediatamente fue el que me dio la prenda. Eso, bueno, la verdad yo lo tengo que decir. De verdad, o sea, eso es lo que a mí me pasó. No sé si hay otras personas que estén en las mismas situaciones, piensen igual o si piensan diferente, pues bueno, entonces podríamos, podrían ahí poner sus aportaciones y claro, ahí entramos en un rico debate. También nos dice que si existe una condición previa que se deba tener la gente para acercarse a la santería y o el palomayombe. Y aquí nos dice que absolutamente ninguna. La santería es una práctica abierta a todo niño, hombre, mujer o necesidad o que necesite ayuda. Para poder realizar una consulta en lo que es la santería y fa, ahí no hay absolutamente ninguna prohibición. Obviamente no se puede, y esto es meramente basado en los mandamientos, no se puede atender gente que sea de mal. Que lo hacen, eso es otra cosa. O sea, no es permitido robar. Que existe el robo, claro, el robo existe. Pero que se ha permitido, no. Que tiene sus consecuencias, claro. Lo del robo, pues deja que te cache. Del otro lado, pues claro, existe el karma y ahí los santos pues nunca duermen y siempre te van a estar ahí vigilando y te están fiscalizando. Ya lo hacen por fama, por dinero, por lo que sea. O incluso hay gente que inicia a personas que están en esto para darles protección, bueno, entre comillas. Y bueno, eso es, no se puede. Aquí es para bien. Que pueda venir una persona que quiere enderezar su rumbo, adelante. Esto es diferente. Entonces, cualquier persona que esté bien, que no sea persona que sea delincuente, que esté en algo que tenga que ver con el crimen organizado o todo eso, pues bueno, claro que podría entrar sin ningún tema. El palo de Yombe es un tanto diferente. Aquí sí, al consultarse, bueno, aclaro, en el Santo Ifá, si bien se dice que nadie ha sido rechazado del cielo, las reglas también de, digamos, y éticas morales es no recibir a gente negativa, ¿no? O sea, eso lo vamos a poner. Eso también ahí vamos a ver que está de juicio y tenemos que ver. Ya depende de la ética. Y si el balao jura salvar al mundo y atiende gente negativa, pues bueno, entonces no lo está salvando mucho, ¿no? Pero también hay balaos que hacen, bueno, magias obscuras, ¿no? O sea, con sus deidades. Y eso, pues bueno, eso tampoco estaría bien. Sin embargo, pues una cosa es lo que es el deber ser y la otra es lo que es realmente. Entonces, bueno, el palo de Yombe, como venía diciendo, es un tanto diferente. Ya que la prenda se reserva el derecho de admisión de esta forma. Ya que en palo de Yombe no hay un libro. A ver, no sé. Esto de que no hay un libro, tenemos que aclararlo. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que el palo de Yombe, pues nada más es boca oído y que no se puede estudiar y que se tiene que vivir solamente de esa forma. Bueno, sería como, digamos, una ignorancia, no habría como un desarrollo. Tenemos que hablar de esta parte. Perdón que ahorita me salte este punto, pero a ver, el hecho de decir que no hay libro es que no existe en realidad un libro referente, válido, donde se establezcan los estatutos de forma general para toda la comunidad que es de palo Mayombe. Que no haya libros que sean escritos por mayomberos, que tengan informaciones en muchos casos o en algunos más bien fidedignas, que puedan servir a veces de guía o cuestiones históricas. Bueno, eso es muy diferente. Hay muchos libros, hay muchos libros de historias, hay muchos libros de ceremonias. La mayoría están mal, lo tengo que aclarar, pero bueno, de lo que los hay, los hay. El punto es decir que no hay libros, que no hay un libro referente. No hay como decir una, ¿cuál es la Biblia de palo Mayombe? No, no la hay. No como en Ifá que tienen sus Oduns, no sus Afolabis, no como en otras partes que tienen realmente sus referencias. Es como decir, es que no hay un libro de tarot, no hay un único libro de tarot. Hay cientos de miles de libros de tarot y la mayoría van a ser diferentes, van a diferir entre uno a otro. Que no haya el libro, la Biblia, o sea, como tal, realmente, aunque hay un libro que se llama la Biblia del Tarot, pero que no hay realmente como tal la Biblia, el libro referente del tarot, que no existe como tal, es otra cosa. No quiere decir que no nos podemos nosotros a poner a estudiar ahí otros libros para encontrar más significados en tarot, por ejemplo. Entonces, hay que aclarar mucho esto porque muchas veces se justifica el hecho de no estudiar, la propia ignorancia, el hecho de decir, no hay un libro. No, a ver, yo creo que ya con esto se está entendiendo. No hay libro referente, sin embargo, hay muchos textos, desde históricos, antropológicos, referenciales, tesis, estudios de caso que tratan precisamente del palo mayome. Esto es muy, muy diferente, ¿no? Para que se vaya entendiendo. Entonces, la admisión, ¿quién la pone? La prenda. La prenda te dice si sí o si no. Y esto va a ser totalmente a la voluntad y al propio albedrío de la misma prenda. No quiere decir que porque vengas con una brujería tremenda, pues no vas a poder tú, la prenda no te va a consultar. No, o sea, vamos, o sea, siendo claros, vamos a ver, pocas cosas, que sí las hay, pero pocas cosas, bien trabajadas, ya con un buen desarrollo, pues llegan a compararse o a rebasar lo que es palo mayome. Hay que ver eso, ¿no? Incluso en cuestiones de mal. En cuestiones de mal, ahí lo tenemos que ver. Nos ha hablado, los anteriores pueden hacer daño, sí se lo pueden hacer, sí se lo pueden hacer, pero tienen ciertos instrumentos y sus habilidades son a bien. Hay muchas restricciones. Ahí tienen que seguir un destino. Palo mayome, la diferencia es que aquí se modifica el destino, que es la gran diferencia. Ahí es una religión donde hay puntos a seguir. Y el palo mayome, vamos a verlo, que es más abierto, es el brujo directamente, que aquí hay que ver que es una persona ética, una persona que tenga unas costumbres, porque él va a tener la potestad incluso de modificar y cambiar ese destino. Eso ya es bien interesante, eso es muy interesante. En Oshifa hay que seguir ese destino y potencializar en relación a oráculo y lo que nos están diciendo. Paloma y Yombi, supongo que podemos modificar muchísimo las cosas. Por eso que muchas veces en cuestiones de trabajos de amor, trabajos de dinero, es muy solicitado, ya depende la ética. Porque aunque no haya un libro, aunque no haya una referencia, algo que diga eso está mal y eso te puede traer consecuencias, absolutamente, y Fah, Osh, cualquier cosa, mayombe, no escapa de la ley del karma, la cual es universal. No reduce, no reduce, a cada acción hay una reacción y cada efecto tiene una causa. Entonces, ahí es diferente. La prenda dice sí o no, la prenda tiene su propia albedrío, tu propia conciencia, sabe por qué sí o no. En este caso, por ejemplo, hay muchas personas que han estado en cuestiones de suicidios. ¿Y qué pasa? La prenda no los acepta. Pueden ser desde muy niños, bueno, jóvenes, personas más grandes. Entonces, hay que hacer muchas cosas o hay que tenerlos en santo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿no? Hasta que llegué a esta conclusión. Si nosotros la prenda es el objeto sagrado, es una deidad. Podemos decir que es prácticamente todopoderoso. Pero ahí hay un enfumbe. Ese enfumbe fue una persona que tuvo vida, que tuvo esposa, que tuvo esposo, que tuvo padres, que tuvo hijos y que dejó una vida. Y por más poder que tenga, no puede regresar a esa vida. Entonces, la gente que ha atentado contra sí misma, pues claro que la prenda se enoja mucho porque como tú que tienes la vida, como tú que puedes salir adelante de tus cosas, como tú que puedes disfrutar del sol, como tú que puedes disfrutar de un cuerpo, que puedes disfrutar de una familia. tú quieres acabar con eso. Entonces, en casi la mayoría de los casos, prácticamente siempre, la prenda cuando hay eso, y se lo hay que hacer mucho para que se pueda aceptar, se va a Palomayombe, a Santería. Otro punto importante es que no se admiten personas que sean de la comunidad LGTB. No, a ver, vamos a ver, ya se ha hablado mucho de estos temas. No es nada contra estas personas, no lo es. Claro, porque aquí recibimos incluso en Santería sin ningún problema, en IFA sin ningún problema, en Taro sin ningún problema. No, 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 por favor, entiéndanlo, no es algo que se tenga en contra. No es que seamos misógenos y nos quieran aventar después a las comunidades LGTB. No, 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 no. Pero así fue forjada esta religión, así fue forjado este culto. Tiene, y ya hemos hablado en otros problemas, tiene sus porqués, que a mí en muchos casos, y lo tengo que decir y ser muy sincero, no me parecen del todo. La verdad es que no compito con muchos de ellos. No, no, la verdad, no, no, no compagino con muchas de estas ideologías de exclusiones de forma personal. Se tiene que respetar de esta forma porque así fue y así ha sido esa tradición, así han sido los tratados cuando se establecieron y tiene sus porqués que son, si la buscamos y la encontramos que tenga sus porqués energéticos, sus porqués históricos, sí, sí lo podemos, sí lo podemos ver, lo hemos visto en muchos otros programas. Este no sea el caso, sin embargo, también hay muchas de las cosas por las cuales yo difiero y que se excluyen a estas personas. Si tú vas y te lo voy a decir porque la pregunta y mucha gente dice es que a mí la prenda y yo siendo de la comunidad LGTB me dijo ahí enfrente de la prenda metí a los chamalongos y me dijo que sí, estás totalmente mal y hay que ser muy claro si no te engañes y la gente que hace eso ya no engaña a los demás. Esto no es así, que tú estés y que te hayan aceptado, y que tú quieras creer que eso es verdad y que tú ya lo aceptes y que para ti eso sea bueno y esa sea tu realidad y si tú ya lo ves así, adelante, pero no vais a echar la culpa del por qué todos los mayomeros lo ven mal. O sea, una cosa es de que tú lo pienses de una forma y otra cosa es lo que es. Esto tenemos que de verdad hacerlo bien y si es polémico, ni modo. Yo puedo decir y lo repito, hay muchas cosas que son excluyentes de Pablo Mayom y los cuales yo no estoy de acuerdo, pero se tiene que seguir esas reglas porque si no esto se desvirtúa. Una cosa es la evolución de la propia religión, una cosa del propio culto, una cosa es el desarrollo, el eclecticismo que pueda haber en esa inclusión de muchas cosas como es la quimbisa, que se incluyen muchas cosas, pero otra cosa es precisamente el que hacer cosas que no con tal de lucrar. eso no se hace porque a la larga perjudicas, a la larga desvías un camino y a la larga eso también repercute a quien lo hace. Hay que tener mucho cuidado. Tú tiras, es más, tú tiras los chamalongos y le pegas a la pared tres toques al chamalongo o le pegas a un vaso o le pegas a la mesa y tira a los chamalongos, te va a dar una respuesta. Así sea una prenda, o sea, no te va a dar, o sea, los chamalongos van a caer o arriba o abajo. Que te estén diciendo nada es otra cosa, pero que en un oráculo simple te pueden decir sí rotundo, tú puedes tirar los chamalongos y pegarle a la aspiradora y aventarlos y te pueden salir todos para arriba. Ah, es que la aspiradora dijo por medio de los chamalongos que entonces una persona de la comunidad LGTB ya se puede rayar. No, no, la verdad es que no, no es así. Ya se los he dicho, para todo esto hay un conocimiento, un conocimiento, hay una lógica, hay correlaciones, lo queremos ver cuando a lo mejor no hay algo específico que nos diga sí o no, hay correlaciones, hay coherencias, hay lógicas en donde nos podemos nosotros basar. ¿Y qué pasa con estas lógicas? Si tú te metes a este rollo y ya te rayaron o fuiste a un lugar o crees que ya eres panero, voy a hacer una prenda porque ya lo vi en el libro que dice Paloma Yombe que compré ahí en el pasaje de Pino Suárez y ahí dice cómo hacer una prenda. Y tú empiezas a hacer tu prenda y empiezas a preguntar con unos chabalongos ahí supuestamente ¿qué quiere el padre Corojo? Órale va, échale. ¿Qué quiere el padre? ¿Quiere que le eche este... pica pica? Échale. Limadura de hielo, échale. Precipitados, órale un montón. ¿Quiere que le ponga tierra de no sé dónde? Ahí te va. ¿Por qué? Igual en una rogación, en una rogación ya está establecido con qué se hace. Tenemos rogaciones directas que son simples, rogaciones completas. Tenemos rogaciones con pescados. Pero todos tienen sus elementos particulares. Si yo voy a hacer una rogación y le estoy preguntando al Ori de la persona o en Paloma Yombe al propio espíritu de la persona, le echo este cascarilla, ah, pues es que sí, pero, sí, pero, híjole, ¿qué hago? Ah, coco, no, pero, ah, chinga, le voy a echar sal, le voy a echar corojo, es más, este, le voy a echar pimientas y le voy a echar un poquito de piquín para que amarre y su limoncito. Y tiro, y la prenda me dice, échale, órale, va. ¿Por qué pasaría? Porque, pregúntense por qué pasaría. Porque los espíritus de la prenda y hablando de los empungos como tal, de ese linaje espiritual, está dado por entender que tú sabes ya lo que estás haciendo. Sino entonces es para que tú me llamas y tú no me conoces. O sea, si tú no conoces lo que es precisamente el proceso, los rituales, ¿para qué le andas jugando ahí haciendo al güey metiéndote en algo que no conoces afectándote a ti y a los demás? O sea, muchas veces cantamos, decimos, hablamos, hacemos, bla, 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 pero no ponemos en cuenta lo que estamos haciendo y entonces ahí es el problema. A ver, ¿para qué tú me llamas? ¿para qué tú me llamas? ¿para qué tú me llamas? Si tú no me conoces. Así de fácil. Oiga, le voy a echar comida para perro. Órale, échale, le voy a echar comida para el sacrificio ahí de la prenda, comida para perro. De verdad. O sea, a ver, por lógica, tiren corcholatas y pongan un lado positivo y un lado negativo, tírenlas. Ah, ya me estoy comunicando. Ah, no, no, no es así. Que un verdadero palero hasta con, no sé, hasta con taparroscas podría realizar una adivinación. Eso es otra cosa. De verdad, eso es otra cosa. Pero no se puede de esta forma. Ya la gente que escucha esto, dejen de estar engañando a los demás. Dejen de estar lucrando. Hay gente que se confunde, gente que incluso ataca, es que a mí me rayaron y yo soy de la comunidad LGTB. Pues estás mal. Y aquí te lo estoy diciendo yo, aquí en el sendero. Y aquí siempre vamos a manejar esa parte, estás mal. También te estoy diciendo yo que no me gusta la exclusión, no me agrada la exclusión. Al ser Gemini, si ustedes saben, pues Gemini es una persona muy abierta en pensamiento en muchas partes. De verdad, así es. O sea, búsquenlo. Y aparte, tengo doble mercurio porque soy virgo. Y si no más fuera poco con tal de ayudar a la gente y de tengo a Leo en la luna. Entonces, no es cosa mía. No es cosa de otro mayombero que diga que no se puede ni de otro, ni de otro, ni de otro. No, no lo es. De verdad, ya aquí, ya quitémonos de todo eso. Ya aquí ya es. Y pongan mucha atención porque si esto ya, eso te termina afectando, te termina destruyendo tu destino. Es que resolví primero, claro, cuando tu cerebro, como tiene la plasticidad, se le infunde algo o cuando hay una carga de energía, que a lo mejor al principio vas a estar bien. Y después de un tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar tu familia? ¿Cómo va a estar tu salud? ¿Cómo va a estar tu trabajo? ¿Cómo vas a estar? A ver, vamos a ver. Todas las personas que quieran rearse que sean de LGTB, háganlo y vayan con alguien y les van a sacar el dinero. Y bravo, a ver, todos aquellos ancocheros, precisamente, que andan haciendo esto porque esto no se puede. ¿No? Precisamente para eso se puede establecer en santería en Ifá, donde son totalmente bien recibidos, donde hay grandes santeros de esta comunidad o en los que son los tarotistas que son grandes, no puedo decir si los más grandes, pero hay muchos en rama de espiritismo en muchos lados, pero no insistan porque están insistiendo en su mal y esto les va a traer muchos problemas. Esto ya lo hemos dicho. ¿Y después qué va a pasar? Pues bueno, acá van a venir al sendero y van a decir ¿Qué crees? Es que un gamer rayó. Ah, ok. A ver, imagínate, tú eres de la comunidad LGTB, ¿no? Te rayan, te hacen tata. Vamos a ver. Y tú rayas y cualquier persona va a cualquier casa mediana o más o menos decente o muy decente y dicen ¿Qué crees? Yo soy perro en gana. Ok, eres perro en gana. Perfecto. ¿Quién te rayó? Mi padrino. Muy bien. Mi padrino es gay. ¿Cómo? A ver, espérate. ¿Te rayó un padrino que es gay? Sí. No, pues no se puede. O sea, vamos a ver las implicaciones. No es que te rayen. A ver, si tú, a ver, como rayado, después tú te vas a volver tata y vas a rayar gente, ¿ha llegado a pasar esto? Recuerden, no es que esté en contra de esto. Ya los he dicho, repito, yo incluso estoy en contra de la exclusión. Eso sí estoy muy en contra. ¿Qué pasa? Ah, es que mi madrina que es lesbiana, me rayó. Está muy bien la sexualidad, cada quien, o sea, podemos hacer lo que queramos con nuestra sexualidad, eso no hay tema. Pero de ahí a que nosotros ya podamos estar en cuestiones de Paloma Yombe, pues bueno, eso ya puede ser diferente, eso ya es diferente. Ahí cambian las cosas. ¿Cuáles son las jerarquías en la religión Yoruba, Santería y el Paloma Yombe? Aquí nos mencionan que son los alejos santeros y babalados. Aquí podemos definir también que son esas jerarquías, también están, aquí no mencionan, pero muy importante, las mujeres, las oyubonas. Son mucho, muy importante, porque son las que te van a quitar ese mal cuando te están haciendo en tus ceremonias ese velatorio en la santería. Son esas madres del dolor que te van a quitar precisamente ese mal. Esas son las jerarquías que podemos establecer. Podemos establecer también personas que tienen guerreros o personas que tienen collares como moleques, pero bueno, son denominaciones. Aquí están las jerarquías. Vamos a incluirle también lo que son los obás, que son los reyes en la santería precisamente, lo que son los solúos, que son aquellos que saben de peapa los rituales y que pasaron sus llavorajes, que pasaron el santo, hicieron bien las cosas. Y aquí hay mucho cuidado porque yo conozco muchos solúos que del cuarto del santo se pasaron inmediatamente al cuarto de ifa para no pasar su penitencia. Ay, no, yo cómo voy a pasar estar ahí encerrado siete días, no, pues cómo crees, y cómo yo voy a estar ahí un año comiendo en el piso. No, pues eso lo hacían los esclavos, pues yo no soy esclavo, ¿no? O cómo voy a estar yo no saliendo a ningún lugar o estar todo vestido de blanco con el pinche calor que hace. ¿Cómo me voy a perder las fiestas? ¿Cómo? Si se casó fulanito que es mi amigo. Ay, es que la verdad es que cómo no voy a ir al restaurante. Y luego de verdad que ahí se desvirtúa tanto. ¿Y cuántas veces hemos visto ahí en internet que están de ya vos y ahí con sus fotos en el antro ahí bailando denigrando, denigrando lo que es este pues la religión, ¿no? O sea, totalmente. Y eso, pues, ¿en qué parte voy a estar bien? Vamos a respetar. Pero bueno, aquí también, entonces, es el que tiene que pasar por todo esto. Tiene que pasar ese año. Yo pasé ese año, yo no quiero llegar a Ifá, muy contento en donde estoy, pero yo lo pasé. Y claro que no es bueno estar ahí antes de las seis de la noche, la ropa blanca, llegar y cambiarse, dormirse temprano, no poder salir. Híjole, no, no, o sea, realmente no es fácil, no lo es. Los primeros tres meses son mucho más duros, prohibiciones sexuales, prohibiciones, este, de a lo mejor desecharse un trago, prohibiciones de algún cigarro, no es fácil, se tiene que cumplir de forma cabal. Entonces, tenemos esas jerarquías, a ellos enteros, babalados, lo que son los oluos, los obás, ¿no? Y también los, bueno, también hay formas de denominar a los higüayús, y también están los que reciben o lofi, vamos a ver esas jerarquías, ¿no? Que, que es una estructura meramente piramidal y se divide en dos tierras, porque el obá es rey en su tierra, así como el oluos es rey en su tierra, punto. Y que se dice que entonces el cuchillo del obá no funciona, pues bueno, eso lo dice el obalado, ahí el obalado será rey y fa, acá tenemos a los reyes, pero en la propia santería. Para la mayombe, tenemos diferentes jerarquías, y cada rama me atrevo a decir que va a tener sus propias jerarquías, así como los que son brillumba, los quimbisa, changaní, son diferentes sus jerarquías, podemos establecer que hay de forma práctica cuatro o cinco que son generales, que son generales. Vamos a poner que es pino nuevo, que sería la primera jerarquía, incluso puede ser una persona que se inicie por medio de recibir algún fundamento permitido, o algún fundamento que dé un paso, bueno, está adentro, pero no hay una jerarquía como tal. Entonces, el primero es el pino nuevo, el engueyo, que ya debe de tener algún proceso de iniciación, que es mínimo, es una firma o un algo que sea un proceso mínimo de iniciación. Posteriormente sigue el va con fula, que es el mayordomo, el que carga la pólvora, que ya vemos que es un grado donde ya las personas que están iniciados en estos grados ya se les permite, ya tienen potestad para hacer más cosas, porque cada iniciación en paloma yombe, cada firma te va posibilitando y dándote potestad en los ciertos, en los diversos espíritus, deidades, elementos, que de alguna forma, pues, como puedo decir, conforman lo que es paloma yombe. Hasta ahí esto. Después sigue otra que es perro en ganga. Aquí ya vemos que ya son personas que tienen prácticamente fuera de poder rayar, fuera de poder parir o fundamentar. Prácticamente ya pueden hacer todo. O sea, hay ciertas ceremonias que no pueden, pero ya un perro en ganga prácticamente puede hacer, si lo sabe y se le permite, pues cualquier ritual. Ya puede hacer prácticamente todo, ¿no? Un perro en ganga ya puede hacer muchas cosas. Y está obviamente lo que es el tata en ganga. En cuestiones de las tata en ganga, ¿cuál es? Bueno, es el que ya tiene su prenda, el que ya tiene la potestad para realizar sacrificios, cargar la pólvora, hacer iniciaciones, ese ya, eso ya tiene toda la potestad. Y por otro lado tenemos lo que es, bueno, el tatandi, ¿no? El tatandi es el cual ya inicia pues personas que ya tienen prenda. Eso que quiere decir que el tatandi si inicia a un ahijado y ese ahijado tiene su prenda y ese ahijado con su prenda ya está teniendo ahijados y está entregando prendas, entonces se convierte en tatandi. Estas son las jerarquías digamos comunes, sin embargo, existen otras jerarquías que son meramente internas, digamos, vamos a ponerle como administrativas, en donde también existe lo que es el tata, lo que es el perro en ganga, o el perro de prenda, lo que existe el mariquita, lo que existe el talanquera, son diferentes, o sea, son diferentes y cada uno va a tener y eso puede ser una parte administrativa y otra va a ser una parte digamos en general. Las mujeres en este caso van a tener digamos que en sí dos jerarquías, puedes tener hasta tres firmas antes de ser yaya, y aquí ya vamos a ver que tú tienes tus tres firmas, estas iniciadas y las otras firmas y la otra ya cuando ya te completan todo tu ritual, ya el ser yaya, son dos jerarquías digamos que podrían tener, vamos, no hay perro en ganga, vamos, no hay perro en ganga, no, no hay esas denominaciones, aquí simplemente las denominaciones son de protección, como sabemos pues no podemos ver una persona, una mujer que tenga el grado de perro en ganga porque ese grado ya te posibilita el hacer sacrificios con cuchillo de cuatro patas y pues bueno, sabemos que a los que no lo puedan hacer, entonces las mujeres van de un lado a prácticamente saltan después a yayas, pero no porque tengan las firmas tanto en hombre como mujer quiere decir ah ya soy tata y soy yaya, no, a ver, quítense también eso, existen ceremonias específicas para formar al tata y formarla a la yaya, te pueden haber hecho bien tus cuatro firmas, que padre, que bonito, muy bien, bien válidas, adecuadas, nada quiere decir que todavía seas tata o yaya, porque mucha gente que tiene cuatro firmas, a veces por protección, pues quiere decir que ya, o sea, no todo santero es oval, no todo, no todo bala es oluo, entonces, esto también tenemos que tomar en cuenta porque si no después, pues las cosas no, no, no cobran el sentido que debería de cobrar, ¿no? Todo aquel que se acerca a la santería o al palo mayombe debe hacerse santero o mayombero, nos dice, no existe esta obligación, la gente puede acercarse para obtener ayuda sin que esto le signifique un compromiso de esta naturaleza, claro, a ver, esto no es la mafia, esto no es la mafia, no, 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 tú puedes venir como consultante, ya sea porque tienes una necesidad, ya sea porque te interesa el palo mayombe, la santería, por curiosidad tal vez, y se te haga un trabajo y ahí queda, resuelves, ya tu padre se alivia, tu hijo se alivia de algún problema de salud, este, ya logras una posición del trabajo que buscabas, ya logras esa economía que tú tienes, que tú quieres, ya logras ese amor que buscas, ok, y te puedes salir, no hay ningún problema, obviamente, ¿qué pasa? la gente al ver que todo esto funciona en las casas de verdad y todo eso, pues busca más, es lo lógico, eso es naturaleza humana, tengo cinco, ahora quiero seis, es naturaleza humana, no está mal siempre y cuando se haga bien, ok, suena raro, pero es muy lógico, pero solo está tonto de lo lógico que fue, no está mal estar bien prácticamente, entonces, tú puedes recibir un trabajo, puedes hacer un sacrificio, adelante, mientras tú no recibas algún fundamento, algún collar, algún guerreros, algún fundamento de Paloma Yombe, una iniciación ya mayor, solamente un Yocosha, todo eso, pues bueno, obviamente, tú no tienes más que el compromiso de dar tu ofrenda, llevar los materiales que te pidió, los sacrificios, dar tu derecho, en el caso que se lo cobren, hay signos en donde no se cobra, pero tú no tienes nada que ver, no sea nada, nada, o sea, absolutamente nada, yo resolví, adelante, ¿sabes qué? Gracias, les agradezco mucho, mi camino es seguir siendo cristiano, mi camino es seguir siendo católico, mi camino es seguir siendo mormón, mi camino es seguir siendo wicano, mi camino es seguir siendo espiritista, demonólogo, pasa nada, pasa nada, en esta parte si es, no, 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 pasa absolutamente nada, ya estando, ya teniendo, este, hay que ver eso, una vez que te rayas, pues bueno, eso, nada lo quita, ¿no? Eso lo podemos ver, una vez haciéndote, pues tu yo cocha, pues tampoco, ¿no? Y haciéndote balado, pues tampoco, ¿no? Entonces, esto es, ya cuando tengas ceremonias mayores, tampoco, ¿puedes tener guerreros, te puedes salir? Pues sí, pues sí, de alguna forma les puede dar camino, sí, la verdad es que sí, collares, adelante, sí, pero con el ritual adecuado, no nada más agarras y imagínate los tiras, ay, ya va, no, o sea, imagínate, más de pensarlo, yo creo que los que sabemos de esto, nada nos, hasta miedo, sentimos chingados, entonces, nada más es así, o sea, esa parte, entonces tú te puedes acercar, sí, adelante, no hay compromiso, no, hasta que tú ya tienes ya un grado. ¿Quién inicia las personas en santería o en Paloma Yombe? Los padrinos o madrinas en la santería o en IFA, que pueden ser balados, santeros, que son los balorizas y galorizas, ya consagrados, en Paloma Yombe, ¿quién inicia? El tata en ganga, el tata en ganga inicia, y la yaya, no porque aquí en Paloma Yombe el que raya es el tata, entonces no podría como tal, no podría, que las mujeres pueden entregarse estos fundamentos adelante, pero pues eso salen de que no sea algún tata, precisamente, entonces bajo ciertas circunstancias, si se puede iniciar con fundamentos, o entrega de fundamentos adelante, pero más bien iniciar, no, aquí sí directamente lo hacen los tatas, esos los únicos que pueden iniciarte, ¿y cómo te pueden iniciar? Que tengan prenda, eso nada más se puede iniciar bajo una prenda, que quieran rayar en un lucero, aunque lo vean grandote, no, no se puede, no, absolutamente no, porque hay cosas que pues no pueden salir de ahí, o sea, no, no, no se puede, no, no se puede. ¿Se reúnen los santeros en iglesias? No, en lugares, el lugar de reunión siempre es la casa del padrino, la madrina, que se reúnen los santeros, paleros o balados, no, que pueden ir a la iglesia, claro, esta religión, estos cultos, tienen muchísimo de vínculos con lo que es el catolicismo, pero muchísimo, demasiado, eso de la cruz, ok, sí, en muchas partes, por mi padrino, no, que es este crecimiento y firmeza y varias cosas, está muy bien, puede ser un simbolismo incluso pictográfico, es decir, pues la línea para allá, pues es para arriba, la línea para acá, pues estabilidad, puede ser un círculo, la totalidad, un triángulo, la energía, una flecha, digamos, algo agresivo, sí, o sea, podemos nosotros irnos a la parte simbiótica, ¿no?, de el símbolo, precisamente, el símbolo, y decir, si la cruz es estabilidad y firmeza, ¿no?, pero en realidad la cruz es la cruz, o sea, a ver, es la, a ver, vamos a, vamos a ponerlo de esta forma, es el crucifijo, es diferente, cuando ya digo crucifijo, ya no meramente me pongo yo en donde hay una figura hecha de este, una línea vertical y otra horizontal, no, aquí está donde el crucifijo, el crucifijo es ahí, donde crucificaron a Cristo, ¿y por qué entonces el crucifijo si es este, de paloma y lluvia de santo?, porque recordemos que el que lo incluye, entre otros, en la quimbisa, es André Petit, el cual fue franciscano, y él incluye precisamente lo que es el crucifijo, o sea, Cristo crucificado, no, no andemos con que, es que para nosotros esto, no, a ver, ¿cuántos no incluso en Semana Santa todavía tapan sus prendas?, igual en satería no atienden a los santos, cosa que no debería, pero ya lo he explicado, porque es darle culto a una religión, que vino a acabar con todo esto, a masacrar, pero bueno, ya, tampoco podemos estar con esos traumas de tanto tiempo, pero, lo que digo es verdad, y en el igual, en, por eso se llama el sincretismo, en la santería, en Ifá, pues claro, es el sincretismo, que la cruz exista desde antes que los católicos, que también existen otras culturas, que la podemos tomar muchos significados, y tenga muchas connotaciones, y que sea meramente, pues un elemento simbólico, bueno, eso es otra cosa, pero aquí tenemos que pan, pan, y vino, vino, o sea, aquí no es la cruz, aquí es el crucifijo, que es diferente, aquí sí es como tal, ya las formas que nosotros queramos darle, ya las acotaciones, porque incluso, a ver, dándole una acotación simbólica de crecimiento y firmeza, o algo así, nos estamos yendo meramente a la semiótica, no precisamente a los símbolos, y los símbolos, pues vienen siendo pues muy occidentales, aquí claro, o sea, si nosotros buscamos y revisamos, vamos a encontrar la cruz en muchos lugares, pero el símbolo de estar dándole una atribución simbólica, más allá de una religión que tenga que ver con crecimiento y inestabilidad, pues eso ya es incluso meramente occidental, occidental, aquí podemos ver que tenemos los simbolismos del jaguar, que es la noche, ciertas cosas, pero no había, digamos, como elementos geométricos simbólicos, porque incluso el propio lenguaje era pictográfico, ahí prácticamente ese dibujito, esa configuración pictográfica, ya tiene un significado, ya tiene un propio lenguaje, darle un significado al símbolo, más allá de lo que pudiera representar un tache, o sea una cruz, eso ya es occidental, ya, meramente eso es occidental, ¿cuál es el primer paso para iniciarse en santería, en Paloma de Yombe? La gran mayoría de las casas de santo, el primer paso lo constituye la imposición de collares de fundamento, ok, yo me voy más atrás, el primer paso para iniciarse prácticamente es un registro, en el registro es cuando te dicen, ¿sabes qué? tienes camino para santero, tienes camino para Avalao, ve a buscar Paloma de Yombe, muchas veces se sugiere en IFA y en santería, de igual forma en Paloma de Yombe, al sacar todo un registro, pues te dicen, oye, ¿qué crees? es que es importante que tú vayas viendo el iniciarte, porque esto te puede ayudar, te va a dar crecimiento, te puede ayudar a que, pues te salves de algo, lo mismo en santo, o sea lo mismo, yo podría decir que esta es la primera forma para cual te vas a iniciar, o en santo, puede ser uno de los pasos, cuáles, yo creo que antes incluso los cuáles para iniciarse, pues puede estar lo que es la mano grula, ahí te determina para dónde va tu camino, solamente pueden ir los collares, solamente la mano grula es la de los guerreros, puede ser algunos otros fundamentos que te permita el hecho de tu grado, siendo aleño, pero de ahí en fuera, pues mano grula, después ya viene lo que es las ceremonias, pasas por eso, la yokoisha, cuáles de aprendimiento, las misas espirituales, esa es donde yo estoy confirmando el hecho de que la cruz es el crucifijo más bien, misas espirituales, pues como que en África no tendrán mucho que ver, que claro que ahí su espiritismo a su manera, es otra cosa, nada que ver con el de aquí, eso también es otra cosa, que te hagan, este, ya después que te vayan al río, ya eso es todo el proceso, como tal, por lo mayormente consulta, y ya es el hecho de el rayamiento, esto es importante, el primer paso siempre es la consulta, porque en estos cultos, en estas religiones, no se puede dar un paso, si no se consulta con las deidades, ya sean la prenda, ya sean los sochas, son los sohizas, aquí no se puede, ay, es que me cae en hielo, voy a hacer palero, no, no, eso no, ay, es que no voy a, es que voy a sacarle barro, y trae a toda tu familia, todos se ven y dicen, eso pasa, aquí llega gente en los cuales, es que me rayé yo, me rayé, ya vimos que está mal, ay, bueno, pues que el problema es que ráete a mi familia, ¿cómo? si es que dijo, a ver, vente tú y tráete a toda tu familia a rayar, ¿no? tráete a los vecinos, tráete a toda la gente, ¿no? no, o sea, eso tiene que ser enfrente de la prenda, y tiene que ser por propia voluntad, todo esto es de propia voluntad, si tú vas y te dicen que es por algo de salud, que te puedes morir, si no te haces el santo, o el palo, o te inicias en rayamiento, de todos modos, también es tu voluntad, puedes hacerlo, puedes no hacerlo, una vez llegó una persona, en donde tenía, la trajeron a Estados Unidos, la recomendaron, pero ya no quería estar aquí, salió muchos temas que iba a tener, incluso de su hijo, los cuales se le propuso hacer ciertas iniciaciones, para que pueda estar bien, ella dijo, es que la verdad yo no quiero, ¿por qué a mí me trajeron? la verdad yo no quiero estar aquí, no me gusta esto, entonces le respeta, se le ofrece otro tipo de ayuda, no necesariamente tiene que ser así, a ver, todos estos cultos de religiones, te tienen que liberar, si tú te metes un culto, una religión, para que te oprima, para que te oprese, entonces, yo a la hora prefería no estar en ninguno, y después de los collares, en la santería, ¿qué viene? en el segundo lugar, están los guerreros, los santos de Alimú, y los de coronación, ¿ok? sí, es lo que yo vine diciendo, ahora, tema, tema, ahorita que voy a tocar, polémico, 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 existen los collares, en el palo mayombe, a ver, de que existen, existen, se habló de una realidad tangible, de una realidad lógica, de lo que es, pues existen, que muchos estén en contra, que en muchas tradiciones no estén, que haya ahí, todo un, eh, bagaje, en relación, ahí, que, eh, que esté todo, vamos, para, mejor, quiero decir, que esté ahí, que esté vago la idea, de los collares en Paloma yombe, existen, te gusta, o no, existen, vengan de cierta tradición, o no, existen, sean tradicionales de África, o no, existen, o sea, de que existen, existen, ¿ok? y aquí defendemos una postura, una postura muy importante, muchos dicen, y tendrán su razón, que los collares en Paloma yombe, no existen, porque eso ya es una, invento ya occidental, o ya de la santería, y yo les digo a esos puristas de la religión, a esos, eh, de hueso colorado, esos, eh, totalmente tradicionalistas, ¿no? respetando obviamente, entonces, todos los elementos que se incluyen en Paloma yombe, que no son meramente africanos, donde yo les digo, que Paloma yombe ni siquiera existe en África, que esto viene siendo, un eclectismo, una combinación de muchas religiones, ramas, filosofías, que se da aquí en América, todos esos elementos, que se mezclan en Paloma yombe, que no son meramente, supongo que creen que de África, como, el aguardiente, la cascarilla, que se hace con blanco de España, y agua bendita, el arrogación que es de santo, el rompimiento que es de santo, yo les digo a todas las personas, que dicen que esto no es así, entonces, tampoco es esto, por lógica, tampoco es esto, a ver, vamos a ver, no lo es, tenemos que ser lógicos, porque si no tenemos una premisa lógica, decimos, eso no existe, ¿por qué? porque se me ocurrió, porque así me lo enseñaron, así me lo dijeron, y nunca lo supe yo, debatir, pues con cualquier argumento, me lo van a tumbar, con cualquier argumento, que se fue adaptando, que llegó posterior tal vez, puede ser, eso sí, eso sí es verdad, que no empezó meramente con esa tradición, bueno, es que a ver, tampoco el tener una prenda, en una cazuela de barro, existía, entonces a ver, ¿por qué tienes tu prenda, en una cazuela de barro, por qué la tienes, tu zarabanda lo tienes, en una de metal, ¿por qué lo tienes? eso no existía, a ver, que no eran en los cráneos, donde se hacían los fundamentos, a ver, dime, ¿no eran los cráneos? ¿o qué no era la famosa bomba, donde las colgaban los costales, en los árboles, para que no los vieran, y las bajaran, y ahí entonces hacían sus rituales? a ver, entonces dime, aquellas partes, que van para fundamentar, los corazones, o los luceros, que van en medio, que son secretos, te aseguro, que esos tampoco existían, en África, o esas transiciones, que románticamente, buscan defender, ¿cuántas cosas, que están actualmente ahorita, en Paloma Yombe, no deberían de existir, según esta lógica, y están, y son parte de eso, sin cual Paloma Yombe, no podría estar, no podemos concebirlo como es, ¿cuántas dime? a ver, vamos a ver, o sea, la iniciación, como no, como se conoce, en Paloma Yombe, ¿no a poco, también tiene tintes eclécticos? A ver, vayamos y veamos, si una iniciación, como el rayamiento, está meramente allá en África, a ver, por favor, muéstrenme textos, muéstrenme textos, ¿dónde está esa iniciación? ¿dónde viene? ¿de dónde? a ver, ¿qué culturas tienen? sus iniciaciones tienen un montón, un montonal, hay similares, hay muchas similares, muchísimas, que pueden ser casi iguales, supongo que sí, hay tantas culturas allá, hay tantas religiones, tantas tribus, y durante miles de años, supongo que debe haber similares, pero de que exista como tal, no existe, y cuántos elementos no occidentales, ya tiene esas iniciaciones, ese rayamiento, y el que tenga un conocimiento amplio, sabe a lo que estoy refiriendo, en muchos lugares iniciáticos, hay cosas similares, ¿será porque muchos de los fundadores estuvieron metidos, como Petit, por ejemplo, en la masonería? no lo sé, no, tampoco quiero yo estar ahí, correlacionando cosas, sin llegar a una profundidad, ok, entonces, ya quitémonos el rollo, de que, entonces el collar no existe, ah, bueno, entonces tú no haces el collar, por favor, entonces, no hagas rogaciones, no hagas los elementos, como tú los haces, no hagas tus fundamentos, con lo que los haces tú, olvídate del puro, olvídate de la cascarilla, olvídate de un montonal de licores, de los que quieras, prácticamente, de los que sean, no olvídate, no la gran mayoría, olvídate de todos ellos, y olvídate de muchas cosas, no, entonces, no se podría, es una religión viva, que se va adaptando, y que se abre, si se puede embrujar un muñeco, se puede embrujar una comida, o sea, darle espiritualidad, para bien o para mal, qué dificultad, por lógica, podría, el poder ritualizar, un pedazo de algodón, un hilo de algodón, qué dificultad, vamos, que el algodón, no, que compone el hilo, de los collares, tendrá un tratado especial, o es, a prueba de mayombe, a ver, aquí, los cigarros, se pueden, embrujar, se pueden espiritualizar, el agua, las piedras, qué, qué, qué impediría, el que un pedazo de hilo, de algodón, se pueda, embrujar, se pueda ritualizar, se pueda consagrar, vamos a ver, qué lo impide, dime, a ver, dónde está, eso que lo impide, vamos a poner, a ver, vamos a suponer, vamos a estar en contra, de que no es correcto, ok, ahora dime, vamos a, se la voy a voltear, dime, dónde está esa parte, en dónde se impide, que se pueda, ritualizar, el algodón, dónde está escrito eso, dónde dice que sí, dónde dice que no, vamos a poner, vamos a ver, vamos a ver el tema de, de los dos lados, para los dos lados, porque yo me hago una lógica, si hay algo que me refute, esa lógica, adelante, pero es solamente, porque mi padre no dijo, ok, respétalo, eso es otra cosa, pero a lo mejor le dijeron así, pero a lo mejor te toca decir, oiga padre, ¿por qué no? ¿por qué no existen? bueno, pero es una religión viva, es una religión ecléctica, es una religión que, pues tiene, no tiene tantos años como uno piensa, y llegó aquí a América, y se fue adaptando, ah, ¿por qué? a ver, ¿qué pasa? es que usaban los collares de, porque muchos dicen, no, los collares de conchas, o los collares de otras cosas, bueno, en ese tiempo, bueno, pues también ahí, los que estaban en ese tiempo, pues tal vez, no tenían zapatos, entonces tampoco nosotros tenemos, tenemos que salir, no tener zapatos, o tenemos que hacer una pinche fogata, ahí para calentar nuestro café, antes de irnos a comer, en lugar de ir a unas microondas, o sea, vamos a ver, lógicas, cosas que sean lógicas, ¿le gusta o no le gusta? pues bueno, ¿qué les digo? no, aquí ya son cosas que, bueno, a ver, palma y hombre, le repito, le recuerdo, y la santería, es lo que es, no lo que queramos, no lo que queramos que sea, de verdad, ya vamos a quitar, todas estas cosas, va a ser programas, yo creo que muy amplios, programas bastante interesantes, vamos a enfocarnos, en estos programas, y así ver las diferencias, entre uno u otro, y la verdad, también ir quitando, muchos mitos, muchas dogmas, muchas dogmas, a ver, ¿por qué, si la mayoría de la gente, es capaz, de refutar, o de cuestionar, las cuestiones católicas, tienen dos mil tantos años, por mayormente no tiene tanto, las cuestiones cristianas, los mismos judíos, los mismos hebreos, con sus religiones, mucho más antiguas, son capaces de refutar, de decir, puede que sí, puede que no, a lo mejor haya un error, o en esos tiempos, se ha dado una forma, y aquí es de otra manera, porque entonces no refutar, ¿qué diferencia puede llegar a tener? Además, más aún, a favor de un servidor, no, Paloma Yombe, como yo lo venía diciendo, con esa connotación, con que lo dije al principio, no hay libro, no hay libro, tanto que me digan, a ver, es que aquí dice, que no se puede, ah, ok, perfecto, y además, este tratado, o este libro, que es la Biblia de Paloma Yombe, dice que es imposible ritualizar, el hilo, imposible ritualizar, el algodón, imposible ritualizar, cualquier tela, perfecto, ah, ok, muy bien, ¿por qué? pues no sé, porque la tela tiene, el hilo, pues es, este, pues, le gusta en zambi, entonces en zambi, no permite, que el hilo, o la tela, o el algodón, pues pueda ser tocado, por la mano del hombre, y entonces, por lo tanto, no se puede ritualizar, vamos, vamos a suponer, o porque en golongong, o porque hay ahí, alguna historia, en una tribu, en algo, en una casa, en palo, donde fue verdad, en lo que decían ahí, y se estableció como ley, ¿no? que tampoco hay, que no se podía, vamos a ver, que antes no había, ah, que palo, no nació con eso, claro que no, es más, yo creo que ni los, obviamente, ni los collares de santo, como tal, existían antes, que esos sí, tienen más años, que el palo mayón, Beifá tiene mucho más años, ¿por qué? pues porque no existía el pinche plástico, así de fácil, no existía el plástico, vamos, no existía, es que ya no, no, a ver, son religiones vivas, religiones que van evolucionando, que se van adaptando al entorno, y hay que conseguir, preservar, obviamente, toda la tradición, pero no nos podemos quedar, eh, detenidos, y si el Padre no dijo una cosa, adelante se le respeta, pero nosotros también podemos progresar, eso, eso que estoy diciendo, o sea, el estudio de progresar para buscar algo nuevo, es el principio de toda evolución, es el principio de toda evolución, entonces, eso se puede pasar de boca oído, claro, pero no se crece un de boca oído, pero no con el conocimiento, con todo lo que hay a nuestro alrededor, con todo el acceso a que tenemos, la información que antes no se tenía, pues claro, que podemos evolucionar, que podemos progresar, y esto tiene que ir estando vivo, si hay más católicos, cristianos, lo mismo, eh, hasta los más, este, digamos, bueno, los judíos, los más ortodoxos, en muchos lugares también, en otras partes, en otros cultos, religiones, vienen en un progreso, vienen en un desarrollo, no, 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 es que no se pueden dar misas con un micrófono, porque hace dos mil años, no existe el micrófono, no, es que ahorita no se pueden dar, este, una misa por medio de un zoom, no, porque antes no había zoom, no, por cierto, tiene lógica, mucha, una pinche lógica bien chingona, no, pues es que antes no, este, eh, pues se podía, eh, este, luces encendidas, hace dos mil años, tener los focos encendidos, en la noche, para las fiestas de gallo, y todo eso, no se puede, pues claro, pues sí, si antes, durante dos mil años, no tenían sus focos encendidos, pues entonces, está mal que los tengan ahorita, pues casi ilógico parece, de verdad, o sea, no, no es, eh, querer ni siquiera, afectar a alguien, si antes la lógica, y que aquellos que a lo mejor dicen que no se puede, adelante, invitarlos a que escriban y digan que no, que lo muestren, y si no, o sea, yo estoy dispuesto, de verdad, a que ustedes si me lo dicen y adelante, con su lógica y bien, yo no digo que ellos se hayan existido, eh, esos que se, y se incluyen posteriormente, que no hay nada que lo impida, tampoco, que no hay nada que lo impida, pues tampoco hay algo, ¿no? Pero si alguien tiene algo diferente de lo que estoy diciendo, adelante, de verdad, aquí lo, aquí lo hacemos, y de verdad que yo sería el primero en difundir con este programa, que no se puede, y la lógica, esa es una especial, pero si no, entonces yo les invito a que todos ellos que dicen que no se puede, y no encuentren un argumento más allá de, me lo dijeron, y así lo debo de seguir, porque pues así son, eh, somos borreguitos, pues bueno, adelante, yo voy a respetar, de verdad voy a respetar, porque aquí tenemos que también en todo abrir los ojos, tal vez de verdad a lo mejor, eh, mi padrino, o el padrino de mi padrino, o el padrino de mi padrino, no tenían acceso a tantas cosas, y así lo siguieron, y están bien, y se respeta, y es perfecto, ah, qué bueno, eso está adecuado, pero la evolución tiene que seguir su paso, guste o no nos guste, tenemos que seguir adelante, espero que este primer programa, en relación a preguntas y respuestas, de Oshifá, para un mayor meta de Gustavo, eh, yo espero también todas las preguntas, eh, y que cualquier consulta, cualquier, claro, que lo solicites, al WhatsApp, 56 14 09 69 72, 56 17 60 90 82, estamos en Facebook, como el sendero de los brujos, si tú quieres mandarme un mensaje, directamente a mí, yo estoy como Nahual Salusha, y también tenemos nuestra página oficial, del sendero de brujos punto com, donde también puedes, eh, acceder a, a correos, o creo que hay ligas, para que tú puedas, acceder directamente, a, y comunicarte con nosotros, para poder realizar la atención, bueno, yo respeto a ustedes, les recuerdo, que están aquí, en el sendero de los brujos, muchas gracias. ¿Quieres conocer más, sobre el sendero de los brujos? Entra a nuestra página oficial, el sendero de los brujos punto com, donde tenemos el respaldo, de más de 25 años, y miles de personas atendidas, y conoce, nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos, a tener en secreto de tus datos, donde conocerás, también quienes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos, con ya, más de 9 millones de reproducciones, y más de 75 mil personas, suscritas, solo en el canal de YouTube, sobre todo, donde podrás ponerte en contacto, con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram, o por Messenger, y también visitarnos, o seguirnos, en nuestra página oficial, de, el sendero de los brujos, en Facebook. ¡Gracias!